Joana, ¿cómo estás? Ay, bien, con pena de... A mí me choca porque yo estoy de su lado siempre, pero ¿cómo están? Cuéntanos ahora en Televisa que tienes proyectos nuevos. No, vine a grabar un programa con Omar Fierro, que buena hora, y Michelle Viet y Nicola. Y entonces ya, nada más viene invitada. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, la verdad es que muy contentos ahora en esta nueva etapa de Sale el Sol. La verdad es que todos los cambios son para bien y ahí vamos, ahí vamos. No, Ana, ¿cómo van con las críticas? Porque el público se está quejando mucho de que Ingrid Coronado las está acompañando aquí a Ana María cuando ella no tiene conocimiento de espectáculo. Pero acuérdate que, a ver, la gente cuando siempre hay un cambio siempre reaccionan así. O sea, yo es lo que luego digo, quitan un programa y todos dicen, no, ¿por qué lo quitaron? Pues porque no lo defendieron en su momento y eso es viéndolo. Entonces, obviamente los cambios a veces no los toman a bien al principio, pero la verdad es que la gente ya ha visto que más o menos ya nos estamos enganchando, ¿no? También uno tiene que aprender al estilo de tus compañeros nuevos, al tono también. Entonces, no es que ella no sepa. A veces es que ella tampoco se quiere involucrar mucho en lo que tienen que ver con las notas. Entonces, es cuestión de respetarnos y también se vale explicarle porque Ana y yo somos las que sabemos. Ella no tiene por qué saber. Justamente Ingrid también fue criticada porque ahora al dar la noticia del fallecimiento de Verónica, pues parece que estaba sonriendo y mucha gente se molestó. No, ¿sabes qué? Creo que a veces sí están criticando por criticar. Porque si ustedes analizan o si todos analizamos, me voy a voltear un poquito más, no me deja el cinturón. Si analizamos bien, ella sonríe empáticamente por lo que está diciendo Paola Rojas, porque Paola empieza a decir, ella marcó mi vida y ella me hizo pensar para bien, algo así. La verdad es que las palabras exactas no las recuerdo, pero en ese momento Ingrid sonríe. Pero es una sonrisa de empática. O sea, hay que diferenciar lo que es una sonrisa de burla a lo que es una sonrisa empática. Y eso fue lo que mostró Ingrid, empatía. La verdad, ahí sí creo que nada más es que la quieren atacar por nada. Además es como un sello de Ingrid, ¿no? Que siempre está sonriendo. Siempre tiene cara linda, sí, claro. En mi caso siempre dicen que estoy amargada y jetona porque tengo facciones fuertes, ¿no? Entonces, pues no. O sea, hay veces que claro que nos pegan las notas y no tenemos las facciones que a veces a mucha gente le encantaría. Ingrid tiene un rostro muy dulce. Entonces, pero para nada se estaba burlando ni era una sonrisa como de, ah, no me importa. Claro que le importa porque además ella lo dijo. El cáncer de mames es algo que nos da miedo a todas. Entonces, sí, no, no creo que vaya por ahí. Oye, yo creo que los temas que se han dicho que el rey que no les ha apobrecido de todo. Ahorita él sale el sol, que incluso han habido muchos cambios internos y regaños internos. ¿A mí nadie me ha regañado? Sí, sí. ¿Eh? No, pues ahí está, esta mosca me está estresando, ahí está. No, habían dicho que Mauricio Islas, Mauricio Islas. Oye, ahí estaba. A mí nadie me ha regañado. No sabemos que se tiene que construir, ¿no? Sabemos que es poco a poco enganchar con la gente porque a veces quieren lo mismo que estaba. Y no, es un equipo diferente, es un grupo diferente y estamos ofreciendo propuestas diferentes. ¿Cómo ha sentido la ausencia de Gustavo Adolfo todas las mañanas, pues, dando las noticias? Pues, mira, la verdad es que al final ya la llevábamos muy bien, o sea, independientemente de ese rocecito que tuvimos en su momento, yo reconozco su trayectoria, yo reconozco lo que ha hecho. Creo que al final él también reconoce el trabajo que hacemos Ana y yo, ¿no? Entonces, yo siempre lo dije, somos un equipo, éramos un equipo muy fuerte, un cuadro bastante fuerte que cada quien desde su trinchera y cada quien desde su opinión, ¿no? O sea, generaba. Y sí, obviamente de repente te hace falta ese tercero, pero con Ingrid la estamos llevando muy bien. O sea, hoy nos ahogábamos de risa cuando hablábamos del tema de Garibaldi, ¿no? Que hasta ella se ríe un poco ya de esa situación. Entonces, la verdad es que el chiste es fluir y mientras haya trabajo siempre se da las gracias. Oye, Joana, ¿cómo fue su apoyo a Mañana Ochoa ahora que ella relató este momento tan complicado que vivió del asalto que tuvo? Ay, horrible. Con machetes. Sí, no, horrible. Yo bien idiota, marcándole y marcándole hasta que luego me cayó el 20 que le habían quitado el teléfono. Entonces, le empecé a escribir por redes sociales. La verdad es que qué terrible. Yo sí, como se lo dije, es que ¿cómo se le ocurre a esta persona llevarlos a ese lugar? O sea, porque ella lo que relata es que no estaba pactada ese lugar a donde iban a ir y que los llevaron y entonces ahí es donde ocurrió todo. O sea, yo estaría, pero furiosa con esa persona. Le pregunté el tema de la denuncia y parece que sí le va a querer dar seguimiento porque no está padre. Claro. Lo que me nota a Mariana en estos días porque después te pasó una situación así, pues, te cambia incluso tu ánimo. Sí, o sea, sí se le nota de repente como preocupada, pero la verdad es que Mariana es una chava bien positiva. Entonces, siempre está como enfocada en el ya, 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 ya pasó, ya, ya, ya. O sea, nos vimos al día siguiente que fuimos a ver la obra de Bella, de Mauricio Islas, que es el productor. Entonces, yo, yo, por ejemplo, soy muy estresada y hasta le dije, ay, te admiro porque yo estaría que no quiero salir a ningún lado. Y ella como que trata de tomarlo lo positivo que todavía tiene ciertas dudas de cómo fue lo que pasó. Entonces, pues, esperemos que las autoridades, pues, den con esta, con quienes fueron responsables porque más sorprendió que encontraron dónde estaba el celular. Estaba como en un lugar donde vendían celulares, al parecer, robados. No estoy segura, pero no detuvieron a nadie, que fue lo que yo dije. ¿Cómo es posible que no hayan detenido a nadie? Qué horror. Y ya. Tu brazo me estresa. Yo dije, le voy a abrir la ventana de acá. Gracias a ustedes. Gracias, Lili. Gracias. Bye.